Gracias. Esta canción, muchas de las cosas que vayan a ir pasando hoy, es aquí y ahora, sin más. Y esta va un poco por Carlos Mahoma, cantante de RIM, que ha tenido a bien morirse antes de los 45 años. Ahí hablamos. Así que qué mejor que enamorado de la muerte. Esa luz más tenue, esa luz más tenue. ¡Un, dos, tres, va! Yo ya tengo novia. Ya encontré a mi amor. La otra noche la besé en un callejón, salta y morena, siempre está en mi mente. Su nombre me volvió loco. Su nombre es la muerte. Y enamorado de la muerte, su belleza me atrapó. Día y noche está en mi mente, condenado a su amor. Y enamorado de la muerte, desde el día en que la vi. Día y noche está en mi mente, condenado a su amor. Día y noche está en mi mente, condenado a su amor. Y enamorado de la muerte, desde el día en que la vi. Día y noche está en mi mente, condenado a su amor. Y enamorado de la muerte, desde el día en que la vi. Día y noche está en mi mente, condenado a su amor. Una jueza mete una peta, otra jueza por otro lado va a meter otra. Los kilos son finos y la cárcel maja. Y aquí ha sido llamar por teléfono y decir, oye, echáis una mano. Y han dicho, echamos una mano y una guitarra. Y es lo que estaba viendo hoy, manos y guitarras. Desde aquí el mayor del 90% de las gracias a ellos, a vos por venir. ¿Sabéis un pequeño problema que a veces tenemos los chicos? Que para cantar Alefa hay que saber cantar Alefa. Lichis, por favor. Lichis, por favor. Las orejas no oyen nada, los ojos llevan las largas. Y he bailado tanto tecno, que me pellizco los pies, pa' saber si están ahí. Que me huele hasta el aliento y que me huele que no veas Esas flechas de cupido se me ahogan en esperma He recitado de memoria mis dosis de pensamientos A borrachos somnolientos y a camareros sin boca Que me sirven otra copa y una rayita palopa Y amarronco más, chillo, de la mierda que es el mundo Y de mi pobre corazón y de lo bien que se lo pasa Y todo el mundo sabe que la gente de color, negros, timon y natos, talento natural Pa' deporte, pa' cante, pa' baile, pa' todo eso Yo soy pelativo y en mi diabeca libre de sesos Todo el mundo sabe que los chinos cogen al gato y al abuelito Y los hacen picadillos por meternos los ritos Hay canallas, manda cojones con la china milenaria Todo el mundo sabe que tú eres desde los gitanos Que los metes en los pisos de relojo y te arrancan tuberías Lavabos hay un burro en el octavo Gitanos buenos como el to' a veloz a ilo Todas las mujeres saben que todos los hombres son iguales Todos me saben de ese misterio que la mujer Insondable metería un vitri Ni contigo ni sin ti tiene mi mal remedio Eli, vamos No buena Y sobre la temperatura y en la cola De mucha gente de estornillador Y acojo una vigila Y me habla una colega De manifesta de asamblea Yo, yo voy tragando saliva Y pensando que canto al éfame Entretengo en el ganchillo Que recubren sus pezones Que marcan su camiseta Manchada de calimocho Y así me llegan las otras Ay, culo veo Culo quiero Y a guardarlas con posturas Y a mantener el aliento Y a mantener el aliento Y a mantener el aliento Que dura es la convivencia en este bosque de pollas El que pueda que se aguante Que se me tira el barro Y que solo me llame un guarro Para echar unas miradas Canto al éfame Canto al éfame Canto al éfame Canto al éfame Me sonrojo avergonzado Como un perro abandonado Pero no puedo ocultar Cual es mi único canto Es el canto del Canto al éfame Canto al éfame Y le comía la boca Canto al éfame Canto al éfame O el terreno está abonado De una química variada De una tierra cultivada Que llora por dar sus frutos Canto al éfame Canto al éfame Quiero saber quién me toca Canto al éfame Canto al éfame Y le comía la boca Canto al éfame 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 Vamos a pedir Una pequeña ayuda Y lo vamos a hacer No por género Sino por tierras Si en el disco Lo canta Aurora Beltrán Y es de Navarra Lo suyo es que venga Alguien de Navarra A cantarlo No necesariamente Tiene por qué ser chica Puede ser un buen Chicarrón de Berriozas Por ejemplo, Cuchi Cuchi Buenas noches, compadre Gracias a la... Gracias a la... Gracias a la... ¿Habéis oído alguna vez Una canción De Led Zeppelin Que se llama Starway to Heaven? Bueno, pues Escaleras al cielo Aparentemente habla De una chica Que no sé qué Y no sé cuántos Y al final Habla de farlopa Esto es al revés Aparentemente habla De farlopa Y en realidad Habla de una chica Clencha Y una chica Y no sé exc pharmacist Y un sal dame Para besar sin desgastar Y este barro De una estatua A veas de mi corazón nada más llegar antes del piastón Vaya noche no se queda Y un pellizquito al bolsón de tu ilusión Si quieres te doy, la mía también va buena Y una lonchi para dormir y al despertar volverte a ver Homenaje al desayuno Y una lonchi para dormir y al despertar volverte a ver Homenaje al desayuno Línea para el frenesí, cuánto no daba más de mil Amoníaco para la mierda Raya de la exaltación, del corazón a la razón Cuánto durará la juerga Esta vez la pones tú como debes suponer Que no sean paralelas Búscale la inclinación con una puntita más Converja Búscale la inclinación con una puntita más Y aún no sé decir que no con lo joven que soy, con lo buena que estás Y lo bien que me sientas Unas tusas de vacino que he subido Y disfruto la taquicardia de Agustera Y quiero otro tiro de tips y a repetir Yo sé controlar, lo dejo cuando quiera Por ahora quiero más y me deganchan orgulloso a aceptar Y hay que acariciar los vicios Por ahora quiero más y me deganchan orgulloso a aceptar Y hay que acariciarlos, hay que acariciar los vicios ¡Cochín! Poco más o menos todo va a ser así Cada uno de nosotros haremos media horita o así Y el siguiente Trespi, que creo que es el único que no he presentado todavía Trespi Que sea garajillo Hay una cosa que hoy me da mogollón de morbo Muchos no habréis conocido nunca de vientre Para los que nos conocéis es raro que volvamos a estar juntos los que nos habíamos separado Así que una vez juntos de nuevo Que venga Cholo y juntara al Cholo y al Trespi A los del barrio entendemos que da morbo Cholo, mueve los brazos Y el desayuno en la cama Y el desayuno en la cama Y el desayuno en la cama El olor especial A grisado de la yaya El beso de antes de dormir El último adiós a un novio de verano Y el gesto imprudente de hermano Que te acaricia aunque tengas paricela Y tengo claro que me voy hasta sentirme pocholo Canséme de estar totenso Y ahora me pone que a las mañanas No digan gorditos Y da mi cielo chorripote y cucumelo Y que me tira que por las noches Me llame en cara Y una caricia en el pelo Saber que es lo que quiero Y le peluche toda la vida Las iniciales bien grabadas Corazones y te quiero En todos los árboles del parque El cuento de la lechera que hay Que habita en cada pequeña moneda De la hucha de cerdo Y el hombro amigo donde llorar El deseo jugar de una estrella Que se hostia Y los dedos que te ayudan a vomitar Ay, si estás destapada yo Te arropo Y tengo claro que me gusta sentirme pocholo Canséme de estar totenso Y ahora me pone que a las mañanas No digan gorditos Y da mi cielo chorripote y cucumelo Y que me tira que por las noches Es a mi carita Una carita en el pelo Saber que es lo que quiero Y le peluche toda la vida ¡Vámonos, cholo! Y la sensación de ser un chupete O incluso una piruleta mitad nata La vida fresa Y el subidonazo de calor Y el subidonazo de calor No digan gorditos Y da mi cielo chorripote y cucumelo Yo tengo claro que me gusta sentirme pocholo Canséme de estar totenso Y ahora me pone que a las mañanas Me digan gorditos Y da mi cielo chorripote y cucumelo ¿Dónde estás? Que me pida que por las noches Me llame mi carita Con una carita en el pelo Saber que es lo que quiero Y le peluche toda la vida En la época que Trespi andaba con de vientre Siempre que tocaba cantar esta canción Que le tocaba cantarla a él Era un Baba, no me hagas esto, por favor Dale un fuerte aplauso que la va a cantar Y él Lo hacíamos Cuando luego llegó Cholo La jugada fue la misma No me hagas esto, babas Hoy se lo hago a los dos Les da mogollón de vergüenza cantar este tema Él lo canta, él hace coros Trespi y Cholo Un fuerte aplauso Todo lo hago fatal Soy un desastre Mira que mejor de hablar así Pero es la verdad Y no me engaño Ay, qué sentido tendría mentirme a mí No soy como ayer Ya no me quiero hoy Ni mi chiste me hace jijí Y me meto en el pan Me pongo ciego Ay, no me queda un colega con quien salir Y me pongo a llorar por ti Porque nunca supe darte lo bastante Hay para ser el herederte feliz Y hacer de tu vida Alegría Solo alegría Hay alegría constante Quizá ella nos dejó Por ser tan guapos Me ha pescado No huele el pizarrín Y aliento feo Huevos podrío Ay, miedo aunque tú estés A diez lunas de mí Y al hacer el no amor Yo me peguía Y eso era por el gustirrín Y bien lo sabía acá Que no era drede Ay, la primera vez Eso me hizo reír Y le pongo a llorar Por ti Porque nunca supe darte lo bastante Ay, para ser el herederte feliz Y hacer de tu vida Alegría constante Y me pongo a llorar Por ti Porque nunca supe darte lo bastante Y van a ser el herederte feliz Y hacer de tu vida Alegría Solo alegría Tu alegría constante Virgen de la cara dura Nos dicen por echarle morro Y por pasarme por el forro A tanto machito cabrío Que nos digan descaradas Que nos tachen de bastas No comer del mismo pasto La jodienda y la palabra Y los gritos peleones Y la lenguita afilada El sobrado de soltura Para rematar el jugador Que alguien me quite Que alguien me quite Virgen de la cara dura Dicen por echarle morro Y por pasarme por el forro A tanto machito cabrío Y virgen de la cara dura Dicen por echarle morro Y por pasarme por el forro A tanto machito cabrío, por besar a mis compadres, por querer morir de viejo, por mirarme en el espejo, por echar canas al aire, por un miedo, no cobarde, por ser la que rompe el hielo, por bailar en este alambre, por no ir besando suelos, virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro, a tanto machito cabrío, virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro, a tanto machito cabrío, por andar de cama en cama, de mi palabra se duda, todo menos lara, si hablo con la voz desnuda, no hay trafies en mi mirada, y cuidado, no te equivoques, yo si que ando por hostias, cuando acaba la palabra, pongo yo ahí, cuando hay pelota. Que alguien me quite, lo bailao, que alguien me quite, lo bailao, Virgen de la cara dura, que me diga por echarle morro y por pasarme por el forro, a tanto machito cabrío, Virgen de la cara dura, dice por echarle morro y por pasarme por el forro, a tanto machito cabrío, Virgen de la cara dura, Virgen de la cara dura, Virgen de la cara dura, que alguien me quite, lo bailao, 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 que alguien me quite. Muchísimas gracias. Bruno, Quique Turrón, Cholo, Trespi, Quique Papas, Freddy. Hemos hecho un cachillo de devientre. Y ahora continúa.